En Key Optima tenemos truco o trato. ¡Feliz Halloween! En este vídeo veremos calaveras y brujas. Y brujas y calabazas. Y también diablesa con su lengua azul. Vamos a empezar desde principio. Todo empezó por la mañana de Halloween y Día de los Muertos. En cementerio. Una cal calavera subió desde la tumba. Una muerto subió de la tumba. Quieren asustar todo el mundo. ¡Diablesa! ¡No tiene miedo! ¡Calabaza! ¡No tiene miedo! ¡Uy! ¡Diablesa atacó! ¡Esqueleto! Esqueleto busca la venganza. Esqueleto está buscando vivo personaje. Para vivir en su cuerpo. Esqueleto anda en cementerio. Buscando y buscando. Buscando y buscando. Hasta que he tenido una idea. Ella va a crecer sus huesos más grandes. Para poder entrar dentro de una adulta. Huesos de pies. Huesos de pies. Las manos. La cadera. La columna. Caja torráxica. Caja torráxica. Cabeza. Y los dientes. Ella busca correcto persona. Buscando en el ciudad Conseguí mucha gente Pero solo hay una ninja Calavera está poniendo en su casa En su cuerpo de ninja Y ellos empezaron a hacer tarta cruda De zanahoria Es muy bueno el entrenamiento Tarta cruda Es listo Con crema de coco Y anacardo Y frambuesa Deliciosa Y listo Feliz Halloween Para Halloween fiesta Lidia's bizcocho Deliciosa Es listo también Diableza es lista Calde calavera Salir fiesta con Diableza Diableza tienen sus herramientas preparados Pero primero Dibujamos Comida Cabezas de calabaza en mandarini Uy Brujas es un magia Y salió galletas de lupine Que son hechos de calavera Que son hechos de calavera Ellos no le gustan Interesante sabor Para calavera Para calavera coge más fuerza Para calavera coge más fuerza Es como Me he visto algo Y mira después viene esto Esto viene aquí Otra vez se ataca calavera Y Diableza ataca con piruleta y clobo De la vida Y después Sangre y bizcocho Sangre Sangre Saca tu sangre Halloween noche En bosque andan más calaveras y brujas ¿Quién quieren venir a bailar? Calde calavera Diableza Mariposa Diableza sabe calplan Y da una copa con bies Otro copa Sumo de té Sumo de té natural Él le gusta el zumo Y eso es natural No vean pero tú eres un bebé Es un bebé No, mírala Diableza y sus amigos Han conseguido otra amiga Pequenita Y nadie más dejaron hacer eso Coge a Mochi Coge a Mochi Coge a Mochi Mira a ti Yo tenía agua También le diste biberón Bruja Va a hacer magia Gato está buscando cal calavera Están buscando Vamos ahora a empezar horrorosa baile Con cal de calavera y los calabazas y mariposas y brujas Primero salen de la tumba calaveras Primero se bailan Después se andan Después se comen Comidas Después se bailan Después se bailan Y ponen zapatos Y ponen zapatos Después se salta Después se salta Y luego ponen revés Luego ponen revés Hacen cualquier cosa Por caer Calaveras Y esqueleto Y hay que lavar los dientes Hay que lavar los dientes Para mantenerlo limpio Después comen bizcocho Primero limpian dientes Y después comen bizcocho ¿Cómo va eso? Y así van Así van Arriba, abajo Arriba, abajo Míralo Háztelo tú Háztelo tú Salta en un pie Salta en un pie Y baila como cowboy Comen y beben Beben tu ponche Beben tu bebida Y después No puedes ir conducir Salga con coche Salga con coche Y que después Es tiempo de volver En tumba Uy Uy Que horrorosa Baile hemos tenido Gracias por bailar Con nosotros Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja ¡Es rojo! ¡Es sangre! ¡Esto no es sangre! Y ahora tenemos tiempo comer chocolate crudo. ¡No, es sangre! ¡Es sangre en el mano! Y ahora todos comen. Comemos tarta crudo de zanahoria y también bizcocho. ¡Deliciosa! ¡Tiene fantasmas! ¡Más fantasmas! ¡Hemos tenido muy pequeño cuchillo! ¡Pero podríamos comer! ¡Muy bien! ¡Puedes saludar ahí! ¡Ay! ¡Es que justo comimos! ¡Pero podemos poner otra vez! ¡Muy bien! ¡Yo voy un poco a arreglar mi... ¡Y ahora vienen más invitados calaveras! ¡Claro, por los guantes no se puede! ¡Yo también tengo guantes! ¡Muy bien! ¡Está desvaladizo! ¡Qué guantes de guantes tú los tienes! ¡Qué bonito! ¡Y como yo! ¡Mira! ¡Yo también! ¡Y después! ¡Un poquito de maquillaje! ¡Wow! ¡Qué guantes! ¡Qué guantes! ¡Qué guantes! ¡Qué guantes! ¡Estoy ponemos... ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Bienvenida zombie! ¡Calavera en nuestro fiesta! ¡Uy! ¡Ahora vamos a buscar chuches! ¡Chuches están descandidas! ¡Arabajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Zombie, mariposa y diablesa! ¡Están buscando... ¡Chuches! ¡Calabaza también! ¡Rápido calabaza! ¡Espérate! ¡Esperate! Por aquí, por aquí. Uy, ahí en barril. Ahí está, esqueleto. Tienes uno, todo a la vez. A mí tampoco. Puedes ayudar a alguien a subir y yo lo recobro. Ten cuidado. Hay que levantarlo un poquito más. ¡Yo quiero cogernos tampoco! Poco a poco. ¡No se quiero! ¡Yo tampoco! ¿Quieres todo ir al mismo tiempo? Uy, aquí dentro. Todo el mismo tiempo. ¡Vale! ¿Puedes ayudar? ¡Abra bien! ¡Y ahora! ¡Bruja! ¡Salen otra vez! ¡Fuera! ¡ bezámen Phillips! ¡Nu va a ver en Windows! ¡Est Hayır! ¿Puedes ayudar? ¡Air menú! ¡Había pasado esto! ¡Uy! ¡Vale! ¡Uy! ¡Cuando se cambia la noche! ¡Todos los criaturas! ¡Salen! Recuerda suscríbetelo y comparte el video si no tienes mucho miedo. Miracal de calavera y bruja están preparados para el baile. Ahora tenemos más calaveras, brujas, mariposas y zombies con quien vamos a bailar ese horrorosa baile. Que primero los calaveras se salen de la tumba, esqueletos, y lo bailan, de saiding baile. ¡Primero andan así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Uy! Después, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Ja, ja, 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 ja! Y después es tiempo de poner zapato, poner zapato, poner zapato. ¡Uy! ¡Qué susto! Después, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar... ¡Ja, ja! Después de tiempo queda revés, queda revés Intentalo buscar a alguien que te ayuda Alguien que te ayuda Y muy horrorosas cosas, idioma Después lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes Para que mantenga blancos Después hay que comer comida, comer comida, comer comida Para que no quedáis muy delgada como esqueleto Después bailamos, bailamos, bailamos mucho Bailamos, bailamos mucho Saltamos un pie también Si tú puedes, si no puedes, no pasa nada Después beben bebida, beben bebida, beben bebida Y vamos conducir, vamos conducir Ja, 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 ja Volvemos la tumba Volvemos la tumba Ja, 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 ja Gracias por mirar este video Vamos a ver el siguiente Halloween Si no tengáis mucho miedo Y comparte el video Suscríbete al canal Si no tengáis mucho miedo Si no tengáis mucho miedo Y vamos a seguir haciendo estos videos horrorosos también En KiOptima estamos fuente de tu fuerza vital Queremos memorizarlo Queremos memorizarlo los antepasados, familiares Tenemos siempre conexión con vosotras Muerte es solo una transformación Somos siempre unidas Hasta la próxima ¡Ja, ja, ja!